Yo quisiera preguntarle qué mensaje le manda a la afición que está ávida de una victoria y sobre todo contra Estados Unidos luego de esas dos derrotas. Muchas gracias. No, a la afición le digo que nos siga apoyando, que el equipo es puntero y con muchas chances de clasificar. La verdad es que yo no me tomo las cosas en forma personal porque mi función es conducir un equipo y yo lo que tengo que velar es por el bienestar de mis jugadores y del equipo y tomar las mejores decisiones. Cuando uno lo toma como algo personal corre el riesgo de no tomar buenas decisiones. Así que este es un partido muy importante con un rival clásico. Reconocemos la importancia que tiene el partido en sí y la situación también, la importancia que tiene por la situación en la eliminatoria. Pero de ninguna manera lo voy a jugar como una cuestión personal. Sigo siendo el entrenador de México, nada más. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Última Palabra. La jueves 11 de noviembre del 2021, con mucho que platicar, sigue rodando el balón en todas partes del mundo. Eliminatoria rumbo a Catar. Evidentemente, pues estaremos hablando de lo que pasa en nuestra área. En la CONCACAF escuchaba al Tata Martino, el director técnico de la selección mexicana. Tal vez algo diferente que en otras conferencias de prensa, a lo mejor no tan efusivo, algo cabizbajo. Normalmente el Tata es un tipo no tan expresivo, pero hoy en particular se le notaba distinto a la primera pregunta que le hacía nuestro compañero Carlos Rodrigo Hernández de la afición. Bueno, pues yo esperaría un poco más de, no sé, de ánimo, que contagiara otra cosa. No lo vi, no lo vi, pero todo tiene una explicación. Ahora le voy a preguntar a Rubén Rodríguez qué pasó en esa conferencia de prensa. Medio extraña, porque de verdad, no, no. Se le veía algo distinto al técnico de la selección mexicana. Estaremos hablando, por supuesto, de lo que dijo el técnico de Estados Unidos, Berhalter. También Tyler Adams. A pocas horas, sí, a pocas horas de que México enfrente a su clásico rival. Y la sanción del Tuca Ferretti, ¿qué les pareció a los compañeros? Ya nos meteremos en ese asunto de lo que le dieron de sanción a Ricardo del Tuca Ferretti por las desafortunadas declaraciones de hace unos días. Muy buenas noches, se la va a pasar muy bien. Comienzo el saludo a los compañeros con el Tocayo Aguinaga. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente una buena noche, compañeros. Y a todos en casa, distante, ¿no? Se lo nota muy distante al Tata. Bueno, el tener la cabeza, no sé, traía algo en las manos o preocupado por otras cosas. Aunque contestaba bien, porque parecía que sí escuchaba bien. Pero creo que de repente su mirada no era la que normalmente tiene, ¿no? Frente a la gente que lo está preguntando y creo que por ahí lo noté yo más distante que otros momentos. Bueno, ya estaremos platicando de esa situación. Eduardo Yayo de la Torre, ¿cómo estás, Yayo? ¿Cómo viste estas declaraciones de inicio del programa del Tata Martino? Hay más, por supuesto, más adelante pondremos más reacciones del técnico de la selección mexicana. ¿Cómo estás, Yayo? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, gracias. Un saludo para ti, para todos los compañeros y la gente que nos sigue desde sus respectivos hogares. Pues sí, puede ser que la forma no fuera adecuada. Me parece que había algunos inconvenientes en cuanto a la estructura de esa conferencia. Pero en general, pues son respuestas muy particulares, muy normales ante preguntas que tienen que ver mucho con lo que piensa del rival, con los partidos anteriores, cosas que a él también le gustaría que se hablara más de lo que viene, más de lo que puede hacer, más de lo bueno que ha tenido la selección. Y no me parece del todo mal. Pero bueno, entiendo que a ti, Alex, que eres muy puntilloso, le encuentras muchos peros al asunto. No, no, digo, entiendo. Ya estaremos hablando de las circunstancias que rodearon a esta conferencia de prensa. Y tal vez por eso estaba incómodo. Pero con el saludo, Rafita, goleador, esperando que estés bien. Yo esperaba que, por ejemplo, esa primera pregunta de la afición, de qué mensaje le mandaría a la afición, pues él fuera un poco más emotivo después de que viene de dos derrotas en finales la selección mexicana contra Estados Unidos. A lo mejor le pudo echar algo más el Tata. No fue así. ¿Cómo estás, Rafita? Buenas noches. Muy bien, muy bien, mi querido. Mi querido Alex, te mando un fuerte abrazo a todos los compañeros y a la gente en casa. Fíjate que yo no esperaba tampoco más. Lo que pasa es que ahorita, como bien lo anticipaba, Rubén Rodríguez nos va a mencionar bien todos esos inconvenientes que aparentemente tuvo el Tata Martín. Entonces era difícil el poder, posiblemente esa conexión que uno esperaba porque no se lo podía, la computadora. Y bueno, ahorita Rubén ahí de inmediato tenía la información cuando estábamos en radio. Pero no va por ahí, Alex. Yo encuentro normal las respuestas en una conferencia de prensa muy, muy normal.